El dirigente nacional de Democracia Social, ABAC, Tomás López González, refrendó su compromiso con el PRI en Michoacán y negó que Hugo Rojas y sus simpatizantes, quienes hace días se pronunciaron a favor de otra fuerza política, hayan sido militantes de esta organización. La organización Democracia Social, AB, adherente al PRI, nunca recibió una sola afiliación de parte del doctor Hugo Rojas, que hasta en ese momento se acreditaba como presidenta de la organización Democracia Social, AB en Michoacán. En rueda de prensa, López González recalcó que esta organización en Michoacán, como en todo el país, está adherida al PRI y negó una desbandada hacia otro partido porque la entidad dijo no había una estructura formal. La supuesta salida de un número que se anunciaron en algunos medios de 1.300, entre comillas, militantes de esta organización Democracia Social es completamente falso. Desmentimos que sean militantes de esta organización porque no estaban afiliados a Democracia Social. Con la finalidad de reestructurar Democracia Social, AB, AC en Michoacán y trabajar en favor del prismo michoacano, Tomás López nombró a Rocío Islas Hernández como nueva dirigente estatal de esta organización. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.